La experiencia fue extraordinaria, olvídese lo que es aterrizar en ese aeropuerto con kilómetros de kilómetros de plantilla de arroz, es una maravilla, el paisaje es realmente extraordinario, hasta que llega al hotel que es Botavillas. Claro, bueno, entonces es que el caso de Hernández es muy distinto, es muy distinto porque es una traición, te diría yo, no solamente una ambición personal que tú lo puedas hacer comprensible, que posiblemente tú me lo digas. No, no te lo voy a decir, es impresionante lo que es llegar a ese hotel, ese hotel típico así colonial, blanco, lleno de palmera, con niñas... Hernández lo conocí yo, naranjo, entonces cómo me va a venir, y además, que entré a la... Y el casino es impresionante, 100 dólares, que perfectamente me podían comprarlo en este senador en vez de haberlo perdido. Llego y le digo a tu pie, cámbime 100 dólares, y me dice, no, es falso, ¿cómo que es falso? Pero es que hay un punto más, yo a Orellana, que era el cuñado de Hernández... No, no más... Lo entré por propia iniciativa. Ves ahí la línea del Ecuador, que realmente es muy distinta, es la emoción de que estás en el centro del mundo, en la mitad del mundo, ¿te fijas? Incluso estaba pensando, irme a la oficina. No, me gustaría ir contigo de viaje de nuevo, porque realmente... Dije yo, me voy de la oficina, es una belleza, es una belleza, es una arquitectónica, lo que es la ciudad colonial, lo que es la parte vieja, una maravilla. Bueno, entonces, me dijo, aguántate un poco, me dijo el Krum. Aguántate un poco, porque las cosas cambian. Lina, pásame la sal, por favor. Sí, mi amor. Tome. No, no tome eso. Ya. Ya. Entonces... No, no, no. No, no. No, no. No, no.